Listo, doctora Gina. Ya están los tres jurados, el profesor Jaime Augusto. Podemos dar inicio. Gracias, Miguel. De pronto, ¿me puedes confirmar si ya estás grabando, por favor? Sí, señora, ya. Ya está grabando, ya. Vale, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Darles y expresarles nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy al acto de sustentación pública para el ascenso de categoría de asociada titular del profesor Jaime Augusto Casas, quien nos presentará el día de hoy el libro de investigación Estilos Cognitivos y de enseñanza e interacciones de estudios de variables intervinientes en profesores universitarios colombianos de química. Es importante señalar que este acto protocolario hace parte de todas unas dinámicas que establece la normatividad para el ascenso de categoría de los profesores de planta de la universidad a la máxima categoría permitida por el decreto 1279 del 2002 del Gobierno Nacional, siendo esta la categoría de titular, la cual también se encuentra registrada y contemplada en la normatividad del Estatuto Profesor al Acuerdo 038 del 2002. Mientras que hacemos el acto de sustentación y la dinámica propia de la presentación, les agradezco a los invitados poder silenciar nuestros micrófonos y en las cámaras sencillamente tendríamos activada la cámara del profesor que va a ser la sustentación y los pares tanto externos como internos, o sea los dos pares externos y el par interno, para que nos puedan acompañar con el tema de la cámara. Esto con el fin de que el acto de sustentación pueda surtirse de una forma más ágil y menos de pronto con inconvenientes de la red. Recordemos también que este acto protocolario también hace parte del numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 del 2003 del Consejo Académico, acuerdo por medio del cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una categoría de profesor asociado o titular, acuerdo del Consejo Académico. Entonces, inicialmente darle la bienvenida, felicitar al profesor Jaime Augusto Casas y Miguel, el compañero de la Secretaría General, procederá a hacer lectura del orden del día y la presentación y breve resumen de la hoja de vida del profesor Jaime Augusto. Entonces, Miguel, te concedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes. ¿Quién les habla? Miguel Arisa. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un saludo y bienvenida a los pares externos, al evaluador interno, al profesor Jaime Augusto Casas Mateos y a la Secretaría General de la Universidad. Gracias, gracias. 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 Segundo punto del orden del día, presentación del libro de investigación a cargo del profesor Jaime Augusto Casas Mateos. Profesor Jaime, concedemos el uso de la palabra a partir de este momento para la presentación y sustentación del libro. Gracias. Bueno, para todos los presentes, muy buenas tardes. Gracias. Doy primeramente gracias a Dios por permitirme estar en este momento haciendo el paso a la categoría de titular en la universidad que amo, lo que ha sido un profundo sueño en mi vida, ser profesor titular de una universidad oficial en mi país. Gracias. 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 Además, doy gracias a los evaluadores por su paciencia y por la dedicación que tuvieron a leer el trabajo de investigación. Y, finalmente, también doy las gracias a los invitados que hoy están presentes acompañándome en esta presentación del trabajo. Sin más, preámbulos, inicio de la presentación. Voy a permitirme compartir la pantalla para que observen la presentación que he traído para el día de hoy. Espero que estén observando la presentación. Sí, profe, sí se está visualizando. Pueden seguir. Muy bien. Ahí se presenta la carátula de la investigación, que fue denominada estilos cognitivos y de enseñanza, que ya de entrada nos muestra que se hizo una investigación sobre dos constructos, esos dos constructos, el estilo cognitivo y el estilo de enseñanza. Este fue el trabajo que fue presentado como requisito para acceder a la categoría titular. Antes de entrar en materia, voy a hacer la presentación del video, del videoclip, que fue utilizado como la presentación para el acceso remoto del material. Hola, amigo lector. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jaime Augusto Casas. Soy profesor de planta del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo invito a adquirir una obra de mi autoría denominada Estilos Cognitivos y de Enseñanza, Interacciones y Estudio de Variables Intervinientes en Docentes Universitarios Colombianos de Química. Este trabajo es el producto de un proceso de investigación que, en síntesis, tiene dos muy interesantes aportes a los trabajos de investigación en este campo. Uno de ellos tiene que ver con la formulación de la inclusión de la dimensión científica al constructo del estilo cognitivo en los profesores universitarios colombianos de Química. Un segundo aporte, esta vez tiene que ver con la inclusión del componente de laboratorio al constructo de estilo de enseñanza en los docentes universitarios colombianos de Química. Este es un trabajo teórico y metodológicamente muy bien fundamentado. Le puede servir a usted, puede ser de una alta utilidad si usted es, por ejemplo, una persona que se está iniciando en los caminos de la investigación y desea conocer un trabajo que le puede dar una orientación para estructurar la agenda de la investigación que usted mismo está realizando en este momento. Por otra parte, si usted es un estudiante de doctorado, de maestría o está usted haciendo el trabajo final de carrera, esta es una obra que le puede servir a usted de guía para conocer de qué manera se pueden hacer aproximaciones no paramétricas al análisis de resultado. En este caso he utilizado dos aproximaciones exquisitas, una de ellas se denomina POSAC y la otra aproximación se denomina SSA, Smallest Space Analysis. Son aproximaciones de vanguardia al análisis no paramétrico de resultados. Bien, en síntesis, el trabajo de investigación parte de dos constructos de una apreciable tradición investigativa en el ámbito de la investigación socioeducativa, que son el estilo cognitivo y el estilo de enseñanza. He utilizado unos referentes que involucran el marco teórico y de antecedentes, una ruta a seguir que constituyó lo que fue el marco metodológico y un colectivo de profesores universitarios y sus estudiantes en el que evalué una serie de resultados referentes a esos dos constructos y a su interacción con una serie de variables intervinientes también de elevada tradición en investigación estilística universitaria y de los cuales hay que resaltar una serie de hallazgos que destacan lo más importante de la investigación. ¿Por qué hacer el estudio? Antes que eso, la obra consta de cinco capítulos. El primer capítulo ilustra lo que fue el estudio, cómo fue formulada la pregunta de investigación y cómo fue estructurada toda la investigación. El segundo capítulo habla de esos marcos teóricos y de antecedentes que comprenden los desarrollos de las dimensiones estilísticas de interés, primero en el ámbito genérico y después en el ámbito específico. A continuación viene lo que fue la metodología que constituye el capítulo 3 para finalmente terminar con los resultados obtenidos de ese proceso metodológico y las conclusiones que decantan los resultados de toda la investigación. ¿Por qué hacer esta investigación? Primero porque es importante caracterizar al profesor universitario, conocer quién es ese profesor universitario de química. En buena medida se ha hecho desde el punto de vista del estilo de enseñanza o en ocasiones también, muy pocas, sobre el estilo cognitivo. La idea de la investigación era caracterizarlo de una manera más completa, es decir, caracterizar primero la manera como él accesa la información, particularmente información científica, en el caso del profesor universitario colombiano de química, y también caracterizarlo en la manera como él se expresa en sus clases, en ese ambiente de habla. Lo hice en particular en dos ámbitos, en la teoría y en el laboratorio. Para los, he colocado las siglas SDC, estilo cognitivo en la dimensión científica, EE, estilo de enseñanza, EEL, estilo de laboratorio. ¿Con qué objeto se hizo el estudio? Se hizo para generar conocimiento en el ámbito y constituirse en un punto de partida para investigaciones posteriores. También para generar conciencia crítica en el enseñante, en la distancia que existe hoy entre el ser del docente y el deber ser del docente. Las contribuciones al conocimiento que se esperaban desde esta investigación primeramente tienen que ver con la determinación de la estructura que subyace a esa dimensión cognitiva del estilo cognitivo, y además complementar el constructo de estilo de enseñanza desde el ámbito del laboratorio, que habla de unas muy particulares rutinas en escenarios de habla. Y también en el plano de la formulación, el diseño y la validación de instrumentos en esos dos constructos, en esas dos categorías, mejor, de los constructos, tanto en el estilo cognitivo en dimensión científica como en el ámbito del laboratorio para el caso del estilo de enseñanza. También las contribuciones tenían que ver con interacciones entre estos dos constructos y con las variables intervinientes. ¿Por qué se esperaban relaciones entre esos dos constructos? Primero, primeramente, porque ya se conocen relaciones en otras dimensiones, como lo afirman autores como Evans, incluso la profesora Ángela Camargo, en la dimensión comunicativa. También se han encontrado relaciones entre el estilo cognitivo analítico, verbalizador o el holístico o visualizador contra el estilo de enseñanza analítico o holístico. También porque hay hipótesis de algunos investigadores, como Herich, Camargo, Viedo y colaboradores, que afirman que, teóricamente, los estilos cognitivos pueden definir el estilo de enseñanza de un profesor, y en este caso, para el profesor universitario colombiano de química. Y también porque existe una relación muy próxima en lo que es el estilo cognitivo y una serie de variables individuales, familiares, culturales, que conforman lo que hoy se conoce como el estilo cognitivo. Y también un fenómeno que es la simultaneidad entre los momentos de accesar información científica de parte del docente y el momento de impartir su dominio disciplinar en el aula de clase. En síntesis, tomé dos estilos, dos categorías estilísticas, dos constructos estilísticos, el de estilo cognitivo, el estilo de enseñanza, el estilo cognitivo en dimensión científica. Estuve trabajando sobre un vacío conceptual que hay porque había estudios que fueron dejados de realizar en un cierto momento de la historia. Entonces, encontré un alto vacío conceptual. Por supuesto, no hay estudios locales. Las investigaciones han sido en buena medida sobre estudiantes y no hay instrumentos validados para contextos colombianos. En lo que tiene que ver con el estilo de enseñanza, el estilo de enseñanza de teoría tiene mucha tela que cortar. Se ha avanzado incluso en instrumentos y en una buena cantidad de categorías relacionadas con el estilo de enseñanza, pero en el estilo de enseñanza en el laboratorio no existen ni estudios locales ni instrumentos validados para contextos colombianos. Entonces, la intención del trabajo tenía que ver con esas dos frentes. ¿Cuál fue la pregunta de investigación? ¿Cómo están entonces relacionados el estilo cognitivo en esa dimensión y el estilo de enseñanza en un colectivo de profesores universitarios colombianos de Quinta? Para ello, entonces, cogí el estilo cognitivo en la dimensión científica. Acudí a metodologías que me permitían develar la estructura que subyace a esta dimensión del estilo cognitivo y definí una serie de categorías con base en el conocimiento de esa estructura. Y en lo que tiene que ver con el estilo de enseñanza, acudí a instrumentos validados ya en la teoría e hice la formulación del estilo de enseñanza en el campo del laboratorio desde la mirada de los profesores y de sus respectivos estudiantes. Y además estudié la interacción y la afectación debida a una serie de variables intervinientes. Muy bien. En lo que tiene que ver con estilo cognitivo, el conocimiento o el constructo ha sufrido una serie de cambios. Primeramente, se entendía como la manera habitual de procesar la información, después las actitudes o preferencias o estrategias habituales que determinaban la manera como un sujeto percibía o recordaba o pensaba o resolvía problemas, pero hoy se entienden más como diferencias individuales en la cognición que son sensibles medioambientalmente. Es decir, hay dos componentes. Uno de ellos es un componente más bien del fuero interior, intrínseco, y el otro es más bien ecológico, viene del entorno y que modula y parece definir en buena medida o afectar lo que es el estilo cognitivo del sujeto que percibe información desde el exterior. Por otro lado, el estilo de enseñanza acudía a una definición que fue formulada en un trabajo de maestría que realicé con una profesora de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá que lo delimitaba como particularidades y patrones de conducta que presentaban los docentes en escenarios escolares. Una definición que fue formulada en el año 2006. En lo que tiene que ver con estilo cognitivo hay toda una historia, un movimiento investigativo que muestra a las claras que ha habido investigación en buena medida aplicada, pero hay en algunos momentos de la historia como los años 70s o 90s un descenso en la investigación básica. Podríamos marcar un inicio desde los finales de los años 40 e inicios de los 50 en estudios que buscaban identificar diferencias individuales en la cognición. Luego, en los 50 y 60, el diseño de dimensiones casi siempre bipolares e instrumentos que servían para categorizar un sujeto en una u otra categoría o tipología. a finales de los 80 y 90s e inicios del siglo XXI aparece una mirada desde el nivel metacognitivo y una unificación del constructo y su interpretación como un modelo jerárquico multidimensional. Actualmente, se entiende que el estilo cognitivo atañe o se refiere a diferencias individuales en la cognición sensibles al medio ambiente. Yo utilicé esa categorización que fue inicialmente formulada por autores ingleses y en buena medida hebreos que tienen que ver con las maneras preferidas de accesar información científica. Hay cuatro maneras de accesar información científica. Puede ser vía recordación, vía usar la memoria o hay sujetos que prefieren más bien trabajar accesar información desde los principios o leyes que gobiernan una cierta serie de fenómenos científicos. Hay otros sujetos que prefieren cuestionar la información científica para accesarla a su haber cognitivo mientras que hay otros que prefieren la aplicación de esa información como manera de accesar ese dominio a su haber cognitivo como dije. En lo que tiene que ver con estilo de enseñanza hay dos cortes. Un corte que muestra más bien una tradición psicológica que habla del estilo de enseñanza como una manifestación particular del estilo cognitivo y una tradición pedagógica que lo refiere como una que habla de las necesidades de cualificación del docente como lo afirman los autores Camargo y Hedrich en el 2007. Por otro lado hay una serie de vicios que acompañan a todos los instrumentos y las miradas las categorías mediante las cuales se define el estilo de enseñanza como fueron la parcialidad como son la parcialidad que implica omitir aspectos relevantes en la conducta de un sujeto la dicotomía al no explicar estilos intermedios y la ambigüedad que tiene en cuenta que se varía el criterio según la muestra esté siendo tomada. Por otra parte las tipologías tienen de largo como de ancho de León la resume hablan de la interacción entre el enseñante y el aprendiz la orientación del aprendizaje el rol que toma el docente y el del estudiante la concepción del docente del fin educativo y de las acciones requeridas para lograrlo la manera de hacer la gestión escolar en fin por otro lado Montero afirma que la investigación sobre estilos de enseñanza nace en Estados Unidos y Gran Bretaña como línea de investigación desde la apuesta por contrastar enfoques sobre la educación sobre la escuela y sobre la enseñanza un enfoque más bien tradicional y un enfoque más bien abierto en donde se le da más participación al aprendiz que al enseñante en el ámbito del laboratorio muy pocos autores trabajan el estilo de enseñanza porque muchas veces el estilo de enseñanza está acompañado por guías de laboratorio lo que realmente bloquea lo que podría ser el estilo de enseñanza del enseñante pero hay un autor que es Domin en el 99 quien formuló que había cuatro estilos de enseñanza el estilo cognitivo el estilo el estilo expositivo el estilo indagativo el estilo por descubrimiento y el estudio por resolución de problemas aquí está el cuál fue el marco que utilicé entonces aquí están las tres las dos categorías una dividida en dos que es el estilo de enseñanza para el estilo de enseñanza en la teoría acudía a autores como Abello Hernández y Hedrich que hablan de tres subdimensiones la subdimension estrategia de aula que se refiere a bipolaridades activo teórico o reflexivo o pragmático que realmente atienden a tipologías de la enseñanza desde Martínez 2009 como son abierto formal estructurado y funcional respectivamente abierto para el activo formal para el teórico estructurado para el reflexivo y funcional para el pragmático la dimensión de gestión habla de tres subdimensiones o categorías una tiene que ver con la estructuración de la enseñanza el control de comportamiento y la toma de decisiones el ámbito social se refiere a la interacción docente con sus estudiantes como les dije entonces el estilo de enseñanza en el laboratorio utilicé las cuatro categorías definidas por Domin y en estilo cognitivo en la dimensión científica utilicé categorías de autores como soportadas por Tamir Kempa que son norteamericanos o israelíes y una serie de variables intervinientes en síntesis ¿cuál es la metodología? fue un estudio mixto que tiene componentes tanto cuántico como aproximaciones tanto cualico como cuantitativas fue un estudio no experimental transseccional fue un estudio descriptivo y más bien de corte exploratorio no solo descriptivo se empleó un muestreo intencionado no probabilístico la muestra definitiva estuvo constituida por 50 profesores y sus 1.231 aprendices estudiantes las variables centrales entonces dijimos eran los dos constructos y el constructo estilo de enseñanza dividido en dos las variables intervinientes pues fueron la región tenemos entonces cinco regiones nueve universidades el nivel el nivel de la asignatura que fue utilizado fueron tres niveles la experiencia docente universitaria cuatro niveles hasta muy alta mayor de 15 años máximo título hasta estudios de doctorado modalidad del máximo título si fuera en el ámbito disciplinar de la química o en el o disciplinar de las ciencias en general o el máximo título en el ámbito de la educación la didáctica o la pedagogía por otro lado el género pues hombre o mujer en lo que tiene que ver con el marco metodológico la primer fase pues constituyó lo que es fue la organización de toda la investigación desde la revisión bibliográfica la selección de las variables las categorías de análisis las universidades las regiones y los profesores a trabajar al lado derecho en la diapositiva ustedes verán que aparecen las actividades realizadas para cada fase en la segunda la construcción validación y aplicación de instrumentos para los constructos estudiados luego la aplicación en la muestra intencionada luego la evaluación de las relaciones internas entre un mismo constructo o externas entre los constructos y las variables intervinientes que fueron seleccionadas por otra parte al final la elaboración de conclusiones limitaciones y alcances que condensan todo el trabajo en su conjunto en el marco metodológico lo que tiene que ver con el diseño y validación se hizo bajo un protocolo sugerido por Corbeta en el 2007 que inicia con entrevistas de grupo focal luego entrevistas semiestructuradas que yo las organizé en forma de cascada luego una prueba piloto en donde se evaluaron algunos índices psicométricos y finalmente la aplicación definitiva ya en el colectivo de profesores y estudiantes final se hicieron estudios primeramente sobre confiabilidad interna desde el índice o coeficiente alfa de Cronbach y desde el índice de homogeneidad corregido también se hizo la validez de contenido desde un esta validación aparente se hizo desde una apreciación por juicio de expertos en las entrevistas semiestructuradas en cascada y se hizo una aproximación a la validez de constructo desde el análisis factorial exploratorio y de una metodología de escalogramas de escalamiento multidimensional que trabaja con escalogramas de orden parcial denominada SSA Small Space Analysis desde la teoría de facetas bien en cuanto a la metodología aquí se presenta una pregunta normal de un instrumento para el trabajo con SSA SSA parte del supuesto de un universo continuo de contenido en que las variables a estudiar representan una muestra de ítems de ese universo y en este sentido la muestra que se genera desde la teoría de facetas a partir de una particular frase mapa que ahora la muestro da cuenta de esos elementos de las facetas es decir en SSA se espera que las variables teóricamente relacionadas se aproximen en un diagrama de coordenadas él utiliza las respuestas de la frase mapa para generar perfiles en este caso de los reactivos que eran las columnas obsérvese la segunda tabla la que está al lado derecho en la parte superior entonces R5 es la respuesta que daba el sujeto al ítem 5 que se refería a recordar P5 era la respuesta o digamos la ponderación que daba el sujeto a la categoría principios y Q5 era la categoría que daba el sujeto la ponderación que daba el sujeto a cuestionamiento crítico y a 5 si se escucha si se escucha adelante finalmente la metodología los perfiles los lleva a puntos en el plano cartesiano en donde si los reactivos que son los los correspondientes a cada una de las facetas o categorías en estudio si los constructos se aproximaban unos con otros deben encontrarse más próximos si están próximos conceptualmente debían estar más próximos en la gráfica entonces podían hacerse particiones y la bondad del ajuste se mide mediante un coeficiente de alienación que nos habla de al multiplicarse ese valor por 100 nos habla del porcentaje de inseguridad o de azar que afecta los resultados de los pronósticos por otro lado POSAC en cambio al igual que SSA es también una metodología de escalamiento multidimensional en la que se trata de evaluar la tendencia que presentan los sujetos esta vez la organización se hizo también desde una frase mapa y las respuestas de los sujetos se ordenaban las medianas realmente de medianas se ordenaban en los perfiles de los sujetos que terminaban ubicados en puntos en este caso para el caso de POSAC como es un escalograma de orden parcial entonces ahí tenemos algunos perfiles entonces tenemos el perfil A el perfil B y el perfil C en este caso el perfil A se dice que es mayor que el perfil B tanto digamos en todos los si presenta si todos los valores que determinan el perfil las coordenadas son mayores unos que los otros igual A es mayor que C pero B y C son incomparables y el coeficiente de allí sale un coeficiente de correlación que se llama coeficiente de representación que indica el porcentaje de pares de perfiles que están adecuadamente representados en el mapa en la parte derecha aparecen los diagramas de facetas en donde aparecen los puntajes ubicados en las posiciones de los perfiles de los profesores que estaban respondiendo la encuesta este fue un resumen digamos de lo que fue el marco metodológico es para saber si utilizamos estadística paramétrica o no paramétrica entonces en ese caso acudimos a evaluar si había normalidad o no normalidad en los datos en las distribuciones de las poblaciones de los resultados o si teníamos estamos trabajando con una escala ordinal entonces si fuera el caso de datos no normales o escalas ordinales y no continuas entonces trabajamos con el coeficiente de Rhoades-Pirman mientras que para los datos no normales utilizamos el test de Udeman-Whitney por otro lado para los datos normales usamos los test T para datos apareados T para datos no apareados y también el coeficiente de correlación de Pearson en el descriptivo habría que relatar que algunas de las asignaturas pertenecían a varios niveles dentro de la carrera o había las asignaturas que estaban presentes en uno u otro semestre entonces hubo que estudiar los sílabos para hacer una correcta categorización de las asignaturas por otro lado entonces aquí aparece en la tabla final aparece la distribución de universidades profesores y estudiantes de las regiones trabajadas que fueron Bogotá y otras cuatro regiones que finalmente termina con esas nueve universidades 50 profesores 1.231 estudiantes en lo que tiene que ver con la validación es primero tal cual como se fue presentado en la metodología primero se trabajó un grupo focal luego las entrevistas semiestructuradas en cascada y finalmente el pilotaje y el diligenciamiento de análisis para una versión definitiva que nos generó unos adecuados muy muy adecuados coeficientes de confiabilidad interna como son el alfa de Cronbach y el índice de homogeneidad corregido tanto en el constructo de estilo cognitivo en la dimensión científica como en el constructo del estilo de enseñanza en el laboratorio en lo que tiene que ver con la validación del constructo se hizo primeramente un análisis factorial exploratorio que es permitido hacer para un mínimo de 50 sujetos según lo afirman algunos autores en el 2009 que están ahí referenciados y primeramente pues estudié las correlaciones Rod Spearman entre las categorías y encontré un muy alto índice de correlación inversa estadísticamente significativa entre recordar y cuestionamiento crítico para el caso de aplicaciones y principios también encontré una alta correspondencia correlación perdón negativa también estadísticamente significativa que sorprendió porque realmente yo esperaba una correlación inversa entre Q y R muy superior a lo que esperaría entre P y A finalmente acudía a la medida de adecuación muestral de Kaiser Mayer Polkin mayor de 0.50 lo que permitió avanzar a hacer la extracción de factores mediante el análisis de componentes principales al hacer la rotación los resultados generados pues presentaron una solución en seis factores que se muestra en la tabla en la que los dos primeros componentes explican casi el 50% de la varianza mientras que los cuatro primeros explicarían los 67 en la matriz de estructura no obstante pues la matriz de estructura mezclaba reactivos de las categorías deductivas en las que había un predominio de P y A con signos contrarios obviamente en el primer factor rotado y un también ligero predominio en los reactivos Q y R también con signos cambiados en el segundo factor rotado ahí se muestra este gráfico de componentes nos muestra dos componentes que parecen generar ya una primera una muy adecuada caracterización de las categorías bipolares en este estilo entonces en la parte superior izquierda aparece un predominio de los reactivos que apuntaban a cuestionamiento crítico en la parte inferior derecha aparece un predominio de los reactivos que apuntaban van a recordar por otro lado en la zona superior derecha aparece un predominio de los reactivos relacionados con principios y en la zona inferior izquierda aparece un predominio de los reactivos relacionados con aplicación eso me permite proponer a la comunidad académica a la comunidad científica dos ejes bipolares uno que he llamado insatisfacción científica en donde unos sujetos prefieren accesar vía memoria la información científica mientras que otros prefieren hacer cuestionamientos críticos a ella para accesarla a su haber cognitivo y en otro polo se encuentran profesores o en este caso profesores que uno de ellos prefieren más bien accesar información desde la vía principios o leyes que gobiernan los fenómenos y otros más bien prefieren desde la perspectiva de su aplicación esta fue la frase mapa que fue sustentada en lo que es la teoría de facetas que en conjunción con la técnica SSA me permitió hacer una aproximación al constructo entonces esta fue la frase mapa que dirigió la investigación cuál es la manera predilecta de un profesor universitario colombiano que imparte en una región con un cierto nivel de una cierta modalidad con unas características de nivel de experiencia para accesar la información vía recordar principios cuestionamiento crítico considerando un grado escalar un grado ordinal de preferencia muy baja baja alta o muy alta la matriz entonces permite documentar la base de datos aquí aparece un ejemplo de cómo sería la matriz para el SSA y los resultados al aplicar el software QDAP 8 que opera el programa SSA me permite generar cuatro clústeres ahí se colocó una línea punteada porque realmente las distancias en el diagrama son mucho más grandes pero para hacer la explicación pues me conviene efectuar un corte allí y ahí se pueden ver perfectamente los polos P que son los reactivos para principios y A aplicación ese no lo esperaba yo pensaba que los polos más fuertes iban a ser Q y R pero realmente los polos más fuertes fueron A y P lo que confirma fue confirmado con el análisis factorial exploratorio de componentes principales por otra parte la bipolaridad RQ ahí también se marca donde se pueden ver los dos clústers con solo una anomalía en R4 donde parece que los sujetos interpretan ese reactivo como si fuera principios les cuento de una vez les voy mostrando cada vez que vean este triangulito en la parte superior derecha tiene que ver con hallazgos estos son los resultados más relevantes de mi investigación el coeficiente de alienación que nos habla de la una medida inversa de la bondad de ajuste entre más pequeño mejor fue punto 134 menor de punto 200 lo que es aceptable según algunos autores y estas bipolaridades pues concuerdan con lo que afirmaron los autores que primeramente hablaban de este tipo de categorías para el estilo que pueden ser explicadas un poco desde las visiones modernas o de la visión moderna de interpretación puede ser interpretado frente a la manera actual de entender o interpretar el estilo cognitivo como una organización matricial compleja de estilos cognitivos esto fue reproducido esta matriz un poco adecuada fue reproducida de María Kosevnikov y colaboradores en el 2014 ahí se muestra que cada estilo cognitivo o cada categoría del estilo cognitivo puede ubicarse como una celda de una matriz en la que las filas constituyen niveles de procesamiento de la información y las columnas corresponden a familias de estilos cognitivos entonces el estilo que yo encontré el estilo cognitivo en dimensión científica realmente se parece tiene algunas algunas similitudes con algunos estilos cognitivos definidos en otras dimensiones pero también difiere porque se presenta en varios niveles de procesamiento de la información como serían recordar contra cuestionamiento crítico en cuanto a los la confiabilidad interna encontré en todos los instrumentos utilizados encontré un nivel de una coeficiente de confiabilidad interna muy superior a 0.700 lo que está de acuerdo con los estándares internacionales y una correlación entre el ítem y el total del instrumento o de la categoría mayor a 0.300 lo que también es muy favorable por otro en la caracterización de la muestra en la comparación de las percepciones encontré grandes diferencias en las percepciones de los estudiantes de sus estudiantes frente a sus profesores en lo que eran los estilos en el ámbito del laboratorio cuantitativamente hablando y también en el ámbito social es decir ahí se muestra los que están chuleaditos son los que las distribuciones son normales y donde hay una X entonces la distribución era no normal entonces en ese caso pues acudí a una prueba estadística específica para determinar la diferencia entre las dos miradas debo decir aquí que se hallaron diferencias en lo cuantitativo en los puntajes de las categorías pero eso no implicó un cambio en la categorización es decir la diferencia entre los puntajes más altos y más bajos eran suficientemente elevadas como para categorizar adecuadamente el profesor sin divergencia entre las dos percepciones tanto la de estudiantes como la de sus profesores la de los profesores como de sus estudiantes aquí se muestra un baremo pues una la idea general del baremo en donde los puntajes que daban bajo entre 1 y 2 entonces hablaban de una tendencia baja los que marcaban valores entre 3 y 4 una puntuación alta y los intermedios entre 2 y 3 eran pues medio entonces ahí se observa en síntesis lo que pasó en las dimensiones del ámbito de la teoría la dimensión didáctica pues muy pocos profesores presentan tendencia no hay mucho que decir ahí los que presentan tendencia son un poco teóricos la mayoría son poco activos poco reflexivos poco poco pragmáticos en la dimensión social encontré una alta tendencia hacia puntajes elevados en la dimensión social igual en estructuración y control del comportamiento pero en toma de decisiones encontré lo contrario es esto ahí encontré un resultado un poco paradójico en donde el profesor se acerca mucho a sus estudiantes hay una alta cercanía pero hay una baja participación en la toma de decisiones es decir en términos generales las clases son muy estructuradas un alto control del profesor en sus aulas y una baja participación de los estudiantes en la toma de decisiones pero una alta pero por otro lado pues una alta cercanía entre el profesor y sus estudiantes en lo que tiene que ver con correlaciones en el ámbito de teoría encontré una correlación inversa entre social entre la dimensión social y la dimensión toma de decisiones como les les contaba que fue digamos un poco coherente con las con los con el con el positivo anterior por otro lado también encontré una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el comport entre el control del comportamiento y la estructuración de enseñanza por parte del docente en el ámbito del laboratorio con las categorías que se muestran ahí expositivo indagativo descubrimiento y por resolución de problemas ahí se muestran cómo se obtuvieron la categorización desde los puntajes desde los promedios de respuestas de los estudiantes en este caso en cada una de las de los reactivos que apuntaban a cada una de las tipologías finalmente en lo que tiene que ver con región encontré que los profesores son expositivos en todas las regiones o sea son muy tradicionales o bien hay mezclas con expositivos en Bogotá en Bogotá pues también había una buena cantidad de profesores expositivos pero pues la mayor heterogeneidad estilística la encontré en Bogotá por otro lado en Costa todos los profesores son expositivos pero sí encontré una altísima correlación entre si el profesor dictaba en un semestre alto o medio con la presencia de estilos no tradicionales entonces entonces ahí se observa entre más alto fuera el profesor dictar el profesor asignaturas dentro de la carrera encontraba estilos no tradicionales mezclados con expo en cambio si el profesor dictaba en semestre bajo el estilo preponderante de él era expositivo por otro lado en lo que tiene que ver con las interacciones internas encontré una correlación media entre el estilo de enseñanza por descubrimiento y el estilo por resolución de problemas en lo que tiene que ver con el análisis del estilo cognitivo en dimensión científica encontré distribuciones más bien achatadas más bien poco achatadas quiero decir o sea altas varianzas ¿cierto? y también encontré el predominio de las en la muestra que estudié en los 50 profesores de la categoría principios por encima de cuestionamiento crítico luego de aplicaciones y finalmente recordar y no encontré mezclas recordar y cuestionamiento o principios y aplicación o recordar y aplicación como es coherente con autores que han trabajado la teoría en la teoría de facetas aplicada desde frase mapa para el estilo cognitivo en dimensión científica esta fue la frase mapa en donde aparecen ahí las categorías o facetas incluido las facetas de respuesta ¿cierto? que son que es la faceta E que aparece ahí en la columna que está de amarillo y la faceta de respuesta muy similar un poco a lo que se hizo con estilo con el trabajo con con SSA y la matriz para POSAC aquí se muestra cómo se generaron los perfiles aquí se está mirando es por cada sujeto cada profesor al llevar los datos a los escalogramas al escalograma de orden parcial este es el escalograma general se observa una coherencia una muy adecuada coherencia con los resultados del análisis factorial exploratorio entonces encontré una bipolaridad entre la zona P de principios con la zona A de aplicaciones y una bipolaridad también marcada pero no tan marcada entre la zona R y la zona Q eso también está expresado por los coeficientes de monotonicidad débil entre los ítems entonces encontré una muy alta un muy alto coeficiente de monotonicidad débil entre aplicación y principios más que entre cuestionamiento y recordar y los coeficientes de representación de los pares de perfiles comparables y no comparables y los incomparables fueron también muy muy elevados entonces esta fue una de las grandes conclusiones de mi trabajo aquí se muestra el diagrama de facetas obsérvese que se puede hacer un cuartiamiento cierto de las facetas P y A pero no se pudo hacer tal cuartiamiento o se encuentran muchas anomalías entre las facetas Q y R obsérvese que hay una gradación de las respuestas en el eje L ese eje que va del extremo superior derecho al extremo inferior izquierdo ese eje era lo que se llamaba el eje cualitativo que yo no esperé tampoco obtener resultados allí y ahí fue donde encontré altos resultados en la investigación que estaba realizando en lo que tiene que ver con las variables intervinientes las tendencias encontradas fue que para los hombres se encuentran las dos bipolaridades principios y aplicación y algunos sujetos aplicación y principios y las mujeres sí aplicación y principios es decir los hombres la mayoría de los hombres de los varones apuntaban a principios mientras que la mayoría de las mujeres apuntaban a aplicaciones igual pasó en Cundinamarca frente a las otras regiones también Cundinamarca apuntó a aplicaciones seguramente porque en Cundinamarca había buena proporción de mujeres profesoras y en cuanto y en lo que tiene que ver con la experiencia para alta muy alta experiencia encontré la polaridad QR o sea encontré altos profesores con tendencia hacia la categoría Q del estilo cognitivo este es un cuadro que resume todas las resultados entonces en el estilo de enseñanza de teoría con el estilo cognitivo en dimensión científica se encontré muy bajas bajas y muy bajas relaciones entre estilo de enseñanza en la teoría y estilo de enseñanza en el laboratorio bajas y muy bajas relaciones en estilo cognitivo en la dimensión científica y estilo de enseñanza en el laboratorio encontré correlación baja pero estadísticamente significativa entre principios contra estilo de enseñanza por resolución de problemas y recordar contra el estilo de enseñanza en negativo esta vez una relación inversa en estilo cognitivo como mostré en la diapositiva anterior se encontraron algunos factores correlacionados como el género en donde se encontraron algunas tendencias el género la región y la experiencia del profesor en el comparativo de estilo cognitivo en dimensión científica y el estilo de enseñanza en el laboratorio puedo afirmar que estilos P o P más R o incluso estilo Q se inclinan a expositivos mientras que el A puro o A mezclado se inclinaba a expositivo más resolución de problemas o expositivo más indagativo o expositivo solo mis conclusiones primero entonces estas están presentadas por planos primero el análisis lo que tiene que ver con el análisis del constructo se presenta a la comunidad académica un constructo y la estructura que subyace a él y se efectúa la comprensión al menos parcial desde los aportes de la literatura y se entregan instrumentos validados inventarios validados para esos dos constructos también se hizo la caracterización de la muestra en cuanto a los dos constructos investigados también se encontraron correlaciones internas entre las dimensiones y las categorías de esos constructos y también relaciones entre las dimensiones y categorías de los dos constructos frente a las variables y también correlaciones entre los dos constructos finalmente una de las conclusiones también sería pues que hay una muy adecuada pertinencia en combinar la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación y también la pertinencia de hacer una aproximación en específico al constructo de estilo cognitivo y también al constructo del estilo de enseñanza particularmente en el ámbito del laboratorio en donde se dan a cabo unas determinadas rutinas aquí están algunas de las referencias las referencias empleadas en síntesis pues ¿cuál es el legado que se deja a la comunidad? una aventura investigativa en el sentido de aportar al plano de la investigación en el plano de la investigación más que en el plano de la descripción eso es bien importante que ya nos salgamos un poco de describir al profesor digamos conocer quién es sino cómo él manifiesta esas maneras como él accesa información en sus escenarios de habla una apuesta también por la observación en específico conviene esa es la apuesta fundamental del estudio conviene hacer una observación en específico al profesor universitario colombiano de química no se puede mirar o no se debe mirar el estilo de enseñanza de un profesor de español como si fuera el mismo el estilo de enseñanza de un profesor de química porque cada cual está trabajando con una microclima con un ambiente con un entorno una subcultura académica que define sus maneras de ser y sus maneras de interpretar la realidad y de enseñar en el aula también dos aportes uno en el marco de la teoría al proponer la dimensión científica al estudio del estilo cognitivo y otro y al incluir obviamente el componente del estilo de enseñanza en el laboratorio para el constructo de estilo de enseñanza y otro en el campo de la metodología al combinar aproximaciones paramétricas con aproximaciones no paramétricas una mirada al contexto profesional de la docencia de la química universitaria y al contexto local es que importante es que tengamos investigaciones en nuestro terreno en nuestro país para poder entender interpretar los la deserción por ejemplo la la escasa afluencia de estudiantes en el en el marco de las ciencias experimentales todo eso puede ser en alguna medida explicado por la incidencia que presenta el enseñante en el aula a sus estudiantes una invitación también al enseñante al enseñante a revisar su propio estilo cognitivo y su propio estilo de enseñanza y finalmente pues una reflexión sobre el tipo de semilla que constituye cada profesor aquí pues debo hacer la referencia obligada a Jesucristo siempre entendí que él es el maestro de maestros porque él trabajó con una serie de sujetos que eran pescadores algunos otros recaudadores de impuestos que tal vez no eran muy bien vistos ante la comunidad pero finalmente ellos fueron tremendos referentes de seres humanos o sea él transformó a esos sujetos seguramente muy seguramente no estuve allí pero quisiera tal vez haber estado para ver que sus discípulos siguieron el estilo de enseñanza no solo el mensaje sino que también siguieron su estilo muchas gracias Dios bendiga a nuestra universidad en este escenario en estos tiempos de oportunidad a mi modo de muchas gracias a todos por escuchar muchas gracias profesor Jaime Augusto continuando con el desarrollo del orden del día el tercer punto tiene que ver con la intervención de los jurados en primer lugar le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Marinés Ventura de Escoa evaluadora externa de la universidad de Manizanes profesora Marinés tiene el uso de la palabra adelante muchas gracias muy buenas tardes para todos ofrezco disculpas por la demora en la comunicación pero estaba intentándolo desde la una y treinta como nos habían sugerido entonces disculpas de nuevo esto a veces lo hace quedar a uno muy mal como cuanto más lo necesita bueno quiero agradecerle pues a la universidad por la invitación que me hacen no conocía al profesor Jaime Augusto Casas porque mi campo de actuaciones más en ciencias sociales pero pues quiero agradecer muy especialmente esta invitación creo que para mí ha sido un reto evaluar esta obra yo he incursionado en el campo investigado en el campo de los estilos cognitivos estilos de aprendizaje pues es muy interesada en ese campo de la estilística hemos hecho algunos trabajos investigativos con estudiantes de maestría en varios programas de maestría en las universidades de Caldas entonces es posiblemente por eso pues conocieron como mentirés por el estudio de los estilos pero realmente pues no había trabajado no conocía al profesor Jaime y tampoco pues obviamente incursionado en el campo de la química menos del laboratorio quiero destacar pues como empezar destacando un poquito como el impacto académico de la obra que hoy nos presenta el doctor Jaime Augusto Casas me parece que hace unos excelentes aportes como hemos podido observar como al estudio como aportes al campo más bien del estudio de la estilística educativa la estilística educativa ha sido una categoría conceptual que fue escrita por el profesor Hederis Christian Hederis un colega de ustedes en el 2012 en una publicación que él hace precisamente pues donde hace un estudio bibliométrico de todos los estudios que se relacionan con los estilos cognitivos en especial que hace como el constructo más estudiado entonces creo que esta obra hace un aporte importante al campo de la estilística porque han crecido mucho los trabajos en estos dos en estos constructos en las últimas décadas digamos en Latinoamérica como muy bien el profesor Hederis lo es yo diría que el impacto académico del que estoy hablando tiene que ver específicamente como con tres aspectos que yo quiero resaltar de la obra en primer lugar pues sabemos que la investigación pues giró en torno a los constructos o categorías centrales como fueron estilos cognitivos en la dimensión científica y estilos de enseñanza de profesores en el ámbito de las ciencias en el contexto del laboratorio entonces yo diría pues que obviamente en educación superior que si bien los estudios sobre estilos cognitivos han sido muy explorados en educación superior han sido mucho más como de de interés de la medicina de las facultades de medicina muy interesados pues con el estudio de los estilos tanto cognitivos como de aprendizaje entonces ahí resalto como incursionar en este campo en especial en el de las ciencias y en condiciones de laboratorio que es un aporte pues muy importante para para nuestro contexto colombiano en ese sentido yo le veo mucha pertenencia pues a este trabajo y resalto lo de la categoría estilos pues porque así estilos de enseñanza perdón porque ha sido un constructo pues menos explorado yo creo que se han hecho muchos más estudios en estilos cognitivos que en estilos de enseñanza y pues muchísimo más y obviamente menos estudios si se trata de laboratorio la novedad del estudio yo pienso que pues obviamente se relaciona con incursionar en la enseñanza universitaria que como decía el profe trasciende la mirada descriptiva del profesor de ciencias o del profesor en el contexto universitario para dar cuenta del cierto de cómo opera cierto cómo trabaja más en el campo también de las aportaciones que puede hacer el campo de la didáctica y de la pedagogía cierto concretamente en el laboratorio y desde el punto de vista metodológico que creo que es un estudio pues es metodológicamente muy riguroso muy bien elaborado yo creería que eso le tomó mucho tiempo que fue un trabajo de mucho esfuerzo tiempo pues que se motiva motiva muchísimo al lector cuando no se acerca la obra porque uno no quisiera como parar de leerla es también un estilo también quiero destacar aquí el estilo en el que el profesor escribe su trabajo pero desde el punto de vista metodológico yo quisiera destacar en primer lugar el diseño y la validación de instrumentos ciertos sobre estilos cognitivos y estilos de enseñanza en el laboratorio parece que eso es un aporte muy significativo especialmente cuando el mínimo lo afirma en su trabajo que sobre estilos de enseñanza pues se había dejado investigar como desde los 80 pues en particular las pruebas que él pues analiza los instrumentos la muestra del estudio que pues trascendió a varias universidades del país también tuvo en cuenta no solo docentes sino también estudiantes me parece pues muy válido porque eso implica como mucho más manejo de variables es decir es un estudio pues que me parece que en un primer momento uno lo pudiera haber visto como ambicioso pero creo que valió la pena ese esfuerzo creo que para él mismo era un reto también asumir como tan distintas experiencias pero de mucha importancia para la ciencia y para el conocimiento la rigurosidad metodológica realmente es admirable cierto en este estudio que puede servir como de referencia para otras investigaciones en especial pues por el empleo como él ahorita lo afirma de técnicas paramétricas y no paramétricas cierto de técnicas después de análisis cuantitativo que son los que generalmente se utilizan pero él también se arriesgó yo se atrevió a utilizar técnicas cualitativas entonces es admirable finalmente yo quisiera destacar pues como los aportes cierto ya había destacado como un aporte a la didáctica en general los aportes como a la pedagogía que hace que hace la obra y es que los resultados del estudio como ustedes pudieron apreciar en la sustentación que hoy nos hacían son muy detallados y son muy valiosos es decir no es que atimo esfuerzos en emplear todas las pruebas estadísticas los software para hacer como un análisis muy detallado siempre muy reflexionado sobre los resultados que iba obteniendo ese es un aspecto muy importante de este estudio que yo quiero resaltar porque finalmente uno aplica los estadísticos y bueno dice bueno si hay correlación hay correlación y es posible que no trascienda más pero aquí denota como mucho interés del investigador puede escruinear yo diría que como a veces se dice en investigación cualitativas resacó todo el jugo a los datos entonces quiero resaltar eso me parece que esos resultados tan valiosos tan detallados son un aporte muy importante para la educación en general y para los docentes universitarios de química en particular el estudio también diría yo pues si el y ese es un interés lo decía en el cierre de su presentación aporta pues a la apertura como de nuevas líneas de investigación ese es un aspecto muy importante que quiero también resaltar que permitan avanzar como en la producción de conocimientos y en la formación docente me parece que este estudio puede dar lugar a todo un programa de investigación en formación de docentes que se dedican pues a la enseñanza de la química en particular o de las ciencias en particular entonces yo quisiera felicitar pues de nuevo al profesor Jaime Agosto Casas apenas hoy tuve la oportunidad de conocerlo agradecerle pues también a la universidad por la invitación que me hacen y pues quedé gratamente sorprendida con el texto agradezco pues porque va a ser un texto que yo voy a tener también que tuve la oportunidad de leer porque es posible que de otra manera no lo hubiera leído por mi campo de actuación muchas gracias y felicitaciones de nuevo profesora muchas gracias por sus palabras profesora Marinette muchas gracias por su intervención entendemos que el concepto es favorable vamos a darle paso al doctor Carlos Arturo Soto Lombana evaluador externo de la universidad de Antioquia profesor Soto Lombana tiene el uso de la palabra bueno muy buenas tardes lo primero un saludo muy especial a nuestro profesor Jaime Augusto Casas Mateus como lo mencionó mi colega anterior tampoco pues tenía el placer de conocerlo y me alegra mucho que por este invitación que agradezco mucho a la universidad pedagógica nacional pues haya logrado conocer lo que se está realizando en este momento en la universidad mi alma mater a la que yo pues llevo muy presente y y que por supuesto me alegra mucho que este tipo de procesos se estén realizando realmente el trabajo es un trabajo impecable es un trabajo muy bien desarrollado con un rigor pensaría yo que exquisito en el tratamiento de los datos en el trabajo que se hace no tengo digamos ninguna objeción nada que aportar al texto como tal solo tal vez inquietudes académicas que salen al recordar investigaciones previas en particular investigaciones del profesor Christian Hedre pienso que si algo si en algo se conoce la universidad pedagógica nacional en el contexto nacional e internacional es por este tipo de estudios en el contexto de los estilos cognitivos y veo que la línea de investigación pues ha aumentado y ha abierto caminos interesantes en el campo de la educación superior tema que me parece a mí muy relevante ha tomado usted el tema de la población de los profesores que enseñan química en alguna forma también es parte de mis intereses investigativos he dirigido alguna parte de tesis de doctorado sobre la acción docente de los profesores de química por supuesto una visión mucho más cualitativa ingresando a las clases y analizando la acción de ellos pero los resultados que usted arroja me parecen muy motivadores incluso para poder orientar otro tipo de investigaciones en la misma línea de investigación en la que mi grupo avanza y simplemente quería aprovechar este espacio para hacerle dos preguntas profesor usted menciona que en su investigación involucró cinco regiones de Colombia una población de 50 profesores y cerca de más de 1200 estudiantes pero al respecto o de pronto de una forma implícita no tan explícita me hubiera gustado haber conectado esos resultados de esas cinco regiones con la investigación del profesor Hedrick cuando habla de las regiones conectivas de Colombia y y dando una serie de 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 dos hay un eco ahí no sé si desapareció bueno me gustaría parte suya que nos pudieras contar un poco si esas regiones socioculturales de las que habla el profesor Hedrick en alguna forma se ven reflejadas aquí en los resultados que usted obtuvo con las cinco regiones que caracterizó a través de la investigación con los profesores y con los estudiantes y y y eso si realmente está preponderante el tema regional el tema sociocultural para definir el estilo conectivo y el estilo de aprendizaje esa es una pregunta que piensa que en alguna forma usted tiene la respuesta pero de pronto yo la estoy haciendo de una forma distinta como para ver cómo conectar su trabajo con estudios precedentes y una segunda pregunta tiene que ver más con usted hoy está haciendo una presentación para ascenso a categoría de profesor titular de la universidad pedagógica nacional una universidad muy relevante en el contexto de la educación una institución insignia bandera en temas de educación a nivel nacional internacional y si me gustaría conocer de su parte cuál es la proyección hacia mediano y largo plazo de ese de esa categoría que a la que está cerca de ser profesor titular de la universidad pedagógica nacional en su plan de desarrollo docente e investigativo cómo lo cómo ese vislumbra usted ese compromiso con la institución con el país al ostentar esta categoría de profesor titular dejaría ahí solamente esas dos preguntas y y vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación que me han realizado y que realmente disfruté la lectura y fue una forma también de volver a a traer unos intereses que también en el pasado tuve en esta línea de investigación muchas gracias muchas gracias doctor Soto profe Jaime Augusto si quiere recoger las preguntas y al finalizar la intervención de los jurados pues las contesto ¿me parece? sí perfecto al final puede ser al final de la de la intervención de los jurados de la intervención de Omar López seguimos con la intervención del doctor Omar López Vargas evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional profesor Omar le concedamos el uso de la palabra muy buenas tardes Jaime en primer lugar hola profe buenas tardes hola profe me sumo un poco a un poco a los celosos aquí mis colegas respecto a su trabajo de investigación quiero resaltar algunos elementos que me parecen interesantes de su investigación plasmados en este en este texto que se tiene referente para aquellas personas que están interesadas en la artística educativa pienso que que es un aporte de conocimiento en lo que respecta al diseño y validación de instrumentos que tratan de entender y explicar la conducta de los profesores universitarios en escenarios específicos como es el laboratorio de química en estas medidas pienso que hace aportes en el ámbito de la artística educativa para caracterizar el estilo de enseñanza de docente no solamente en el aula de clases sino también en el caso específico de los laboratorios de química es importante resaltar que la propuesta que hace una propuesta de una escala de estudio cognitivo del docente en la educación científica y que esta escala posiblemente ayuda a ampliar entender y explicar un poco las características y estilísticas de los docentes y esto le permite dirigirnos un poco a las universidades formadoras de docentes en este caso nuestro diseñar estrategias didácticas y pedagógicas para profesores en formación como es el caso en el área de las ciencias específicamente en este caso pienso que los logros de su trabajo consolidan como hace aportes valiosos a la comunidad académica y constituyen una consolidación de la nivel de investigación de los años que llevan a caso en su grupo de investigación pienso que estos trabajos en estilística se han abordado más que todo con gran cantidad de volúmena de estudios con estudiantes muy pocos los estudios que han tomado a los docentes como objeto de investigación no solamente los docentes en la parte teórica sino también es interesante retomar lo que es el estudio de enseñanza también en contextos específicos como son los laboratorios pienso que este tipo de estudios enriquecen en este ámbito de investigación y en eso que el diseñar instrumentos como los que diseñaste y la forma de validarlos de una manera cuantitativa y cualquiera rigurosidad a la investigación en el campo educativo este tipo de rigurosidad la necesitamos esto daría validez no solamente interna en los instrumentos sino también externa en la medida en que estos estudios pueden llevarse al contexto de estudio y no solamente al contexto universitario sino también podría aplicarse en el contexto de la educación secundaria entonces pues para mí fue un placer leer este documento lo disfruté mucho yo he trabajado con el profesor Christian Henry con la profesora Lera Camargo y pues yo hice este trabajo muy juicioso también teórico y para poder dar respuestas a sus interesantes en investigación de mi parte solo queda felicitarte y ayudarte en un buen futuro y ojalá de continuación este bien de trabajo con la universidad y obviamente con sus estudiantes felicitaciones muchas gracias por sus observaciones bueno muchas gracias profesor Omar gracias a las intervenciones de los jurados entonces creo que la intervención de los casos más favorables profesor Jaime tiene el tiempo para responder las inquietudes y las observaciones de los jurados bueno primeramente respecto a la pregunta que hace el profesor o la observación o la pregunta que hace el profesor Carlos Soto debo decir que es muy difícil explicar el efecto de la región sobre el estilo cognitivo en la dimensión científica y por qué cuesta trabajo explicarlo porque muchos de los profesores que trabajaban en otras regiones o que trabajaban en Bogotá tuvieron que trasladarse a esas regiones para ejercer su función docente entonces es decir en estos estudios se mueve todo digamos no sé cómo decirlo que no se escuche como tan feo pero se mueven muchas variables hay como muchos elementos que están jugando ahí y yo creo que es importante ahí entender digamos acoplarse un poco a la definición moderna de estilo cognitivo como diferencias individuales en la cognición sensibles medioambientalmente entonces esa sensibilidad al medio es la que puede modular o modificar el estilo de enseñanza pero es muy difícil de explicar me explico el profesor en la medida que entra a un entorno diferente en donde entra lo que es la subcultura académica él debe acomodarse a esa subcultura en buena medida al realizar sus prácticas de enseñanza y eso viene de una modificación de su estilo cognitivo pero esa modificación ni es rápida ni es fácilmente explicable porque son muchas las cosas que se están moviendo al cambiar de una institución por ejemplo de una oficial a una universidad privada o de una universidad en donde se enseña en ingeniería a otra en donde se enseña en química o es bien distinto entonces el estilo cognitivo ahí es muy difícil de hacer la explicación yo por eso en esa parte solo acudí a elementos de corte correlacionar porque la explicación más bien tiene que ver con esa posible injerencia de la microcultura académica y del entorno próximo del sujeto que se encuentra ubicado en una particular región entonces ahí lo que pude hacer es son aproximaciones más bien de corte descriptivo en esos en esos elementos casualmente es muy difícil pienso que para trabajos posteriores si se puede más bien abordar cuál es la explicación de por qué en ciertas regiones predominan ciertos estilos cognitivos entonces esa parte es por ejemplo puede ser que el género esté afectando fuertemente el estilo cognitivo entonces si en una región hay muchas mujeres el estilo cognitivo de las mujeres ese que mostrábamos que se mostró en la investigación hacia aplicación puede ser muy marcado en esa región y uno pensar que es por la región que es el estilo cognitivo y no es por la región sino es por el género que parece presentar correlaciones mucho más altas en esa categoría entonces es muy difícil ahí entrar al ámbito explicativo porque hay que tratar de dejar quietas algunas variables para poder digamos poder explicar el efecto de una variable que en este caso era la región en lo que tiene que ver con la proyección de la categoría claro es muy importante pues para mí digamos acceder a la categoría titular pero en buena medida para digamos consolidar la investigación mostrar investigaciones y avanzar en investigaciones que puedan llevar al aula que puedan llevar esos resultados y esas ganancias digamos esos hallazgos a los escenarios de aula es decir yo considero la profesión docente como una profesión subgénerisis única en su en su género yo creo que una persona que se haga un profesor que se haga titular debe ser en buena medida gestor de investigación pero pues más que otra cosa debe ser un agente de influencia correcta hacia sus aprendices hacia sus estudiantes yo quisiera siempre sembrar en ellos lo que tal vez nunca tuve durante chico mi papá por ejemplo tuvo muy poca formación mi mamá tampoco pero siempre pensé que la educación es una manera de liberar al ser humano de hacerlo un poco más persona de digamos poder avanzar en digamos en los ámbitos disciplinares en el conocimiento pero también en ser un mejor sujeto yo pienso que un profesor titular le muestra a un estudiante que cualquiera digamos puede avanzar tanto en el terreno de la investigación como en el terreno de los escenarios académicos con dedicación y con esfuerzo yo pienso que eso es algo bien bien importante pienso que esos elementos que parecen ser de forma y que no digamos como una conclusión más digamos una conclusión que aparece que emergió durante toda la investigación es que aunque el estilo ataña a la forma se refiere a la forma si es muy afectador muy incidente en los estudiantes entonces hay estilos que son avasalladores y otros estilos que son más bien poco apetecidos de muy baja demanda y el estudiante termina siendo o haciendo como un salpicón de los profesores que tuvieron sus mejores los mejores estilos para él espero haber respondido la pregunta profesor Carlos gracias profesor muchas gracias profesor muy amable gracias profesor Jaime Augusto bueno pues bueno debo agradecer finalmente a los a los señores evaluadores a la profesora María al profesor Carlos al profesor Omar y a la universidad por haberme dado este privilegio de hoy acceder a la categoría de titular de verdad les agradezco mucho igual agradezco a los asistentes que siempre estuvieron ahí a los invitados y a todo pues a toda la universidad en su conjunto que fue la universidad que me abrió las puertas como profesor siendo yo estudiante hace una buena cantidad de años adiós y gracias a todos gracias profesor Jaime Augusto pues para continuar con el orden del día sigue el punto espacio para intercambio con la comunidad académica para desarrollar este punto pues agradecería a las personas que están dentro de la sala de los asistentes y los invitados que podamos utilizar la herramienta que hay de ir a la manito levantarla y pues yo los voy nombrando y si quieren felicitar al profesor o alguna intervención para poderlo realizar de manera organizada y así concluir con el cierre del acto protocolario para el ascenso al profesor Jaime Augusto Casas pues agradecería que las personas que están adentro que quieran referirse al profesor pues levantemos la manita bueno nadie levanta la mano o si desean hacerlo mediante el chat también lo pueden hacer y yo con gusto las voy a leer tenemos al profesor Rodrigo Rodríguez Efea profe le concedo el uso de la palabra bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos los asistentes yo quisiera pues primero que todo expresar mis felicitaciones al profesor Jaime sé que el trabajo que realizó pues fue bastante arduo me consta de primera mano creo que el resultado en este libro pues se ve claramente del trabajo judicioso que realizó muy detallista en su investigación y creo que es un gran aporte que deja el profesor para toda la universidad yo quisiera hacer ahí como una pregunta a Jaime ya digamos como resultado de su investigación y su experiencia ¿qué relación habría en este trabajo pues en esos constructos que usted logra encontrar allí esos aportes ya desde el punto de vista por ejemplo estilos del estudiante esa relación que habría entre profesor y estudiante ¿podría haber alguna correlación allí de la forma como aprende el estudiante? bien me permito responder un poco parece que hay algunas hipótesis que muestran que si hay alguna relación pero por supuesto es muy difícil trabajar sobre esa relación porque es muy difícil trabajar con los estilos de muchos estudiantes máximo cuando los grupos son grandes pero si pienso que hay estilos que promueven más el aprendizaje más bien por ese lado no tanto que y también creo que una investigación podrá mostrarlo que los estilos que son más apetecidos de enseñar son coherentes con estilos particulares de aprendizaje eso lo ha mostrado de hecho algunas investigaciones en el ámbito de la química pienso yo lo que sí puedo decir es que se podrían hacer investigaciones al respecto en lo que tiene que ver se ha hecho mucho en la relación entre estilo de enseñanza del profesor y estilo de aprendizaje del aprendiz pero sería interesante también mirar estilos de enseñanza del profesor contra el estilo de enseñanza del estudiante que va a ser futuro profesor yo creo que ahí también debe haber una correlación muy fuerte muy fuerte creo que ahí faltaría una investigación y será interesante hacerla obviamente se escapa del dominio del trabajo que realicé de hecho en el ámbito de la teoría esa dimensión didáctica de la que se refiere el profesor Christian Hedrich está muy relacionada con los estilos de aprendizaje y la definición teórica digamos la aproximación teórica está enlazada desde allí es digamos casi un supuesto que el estilo de enseñanza está articulado fuertemente con el estilo de aprendizaje bueno muchas gracias nuevamente felicitaciones profesor Jaime muchas gracias la mano arriba la tiene Daisy Baracaldo Guzmán le damos el uso de la palabra muy buenas tardes a todos los asistentes profesor Jaime Casas buenas tardes muy conmovida de estar acá buenas tardes buenas tardes muy conmovida de estar compartiendo aquí este momento tan especial en el que nos socializas este logro sé que es el resultado de tu esfuerzo y dedicación un reconocimiento especial y una felicitación porque para ser investigador se necesitan muchas de las características que tú tienes y sirva este momento pues para reiterar el compromiso de todos de continuar trabajando por esos retos que nos impone la universidad y la educación de este siglo y de verdad que admirable tu trabajo no es común que los profesores de ciencias aborden este tipo de temas porque pareciera que este está dado más para la psicología y de verdad que pues esta fusión de temas en el área de las ciencias me parece muy interesante te felicito por la organización por esa capacidad que mostraste en tu investigación y también por todas esas cualidades humanas que muestras como docente y como persona felicitaciones la mano arriba le concedemos el uso de la palabra a Viviana Patricia Rinpo en adelante bueno muy buenas tardes para todos los asistentes buenas tardes profe Jaime al igual que la profe Daisy pues también me encuentro muy conmovida es muy grato ver los logros de los docentes que en algún momento fueron parte también de mi formación entonces es muy muy bonito ser parte el día de hoy de este pues de este proyecto de este sueño que es propiamente suyo profe entonces de mi parte pues una felicitación y ante todo la gratitud por todo el legado que usted dejó en una generación completa que fuimos nosotros los que ya nos graduamos hace varios años atrás y pues también por ese legado que usted sigue trabajando con mucho esmero y con mucho esfuerzo para seguir dejando a todos los futuros docentes de Colombia formados en la Universidad Pedagógica Nacional muy contenta obviamente de su logro y genial profe me alegra mucho realmente muy bonita su investigación muy bonito su trabajo genial también ese esfuerzo que su merced coloca todos los días en este estudio por mejorar la práctica docente por contribuir sencillamente desde la investigación también a los procesos de mejorar ese proceso de enseñanza aprendizaje entonces muchas gracias profe y muchas bendiciones que sean muchos éxitos más de aquí en adelante profe Viviana muchas gracias por sus palabras bueno muchas gracias a todos bueno hay otra manito arriba Jenny Marley Jenny Mayerly Moreno adelante hola buenas tardes a todos pues profe quería felicitarte porque tu trabajo se reflejaba en las clases y como tú dictas tú sabes que eres una un gran referente porque me parece es no solo que eres un gran profesional sino también ética moralmente me pareces un gran ser humano te felicito un gran logro no solo para ti sino para toda la universidad yo lo veo así porque todos somos parte de lo que siempre has dicho de la universidad y mi más grande aprecio tú sabes que que para mí también para mí significa mucho porque para mí también es un gran avance para nosotros como nos estamos formando en en seguirte en seguirte porque todo en tus teorías en cómo te expresas en los conceptos que tienes están relacionados con la química cómo lo contextualizas con el ambiente cómo en tu formación y en tu integridad lo demuestras no mejor dicho mi más grande afecto hacia ti un abrazo grande profe gracias Mayu muy bien gracias bueno mientras nos vamos despidiendo vamos a ver un minuto más si alguien quiere levantar la manito para intervenir Jair David Jair David Garavito adelante bueno buenas tardes a todos buenas tardes profe buenas tardes Jair ¿cómo estás? pues hombre bien gracias aquí emocionado créame siento mucha felicidad mucha alegría quisiera expresarle muchas palabras gracias creo que ya todas las personas que han intervenido lo han dicho eres una gran persona y pues hay que reflejar digamos el gran cariño el gran amor que su merced es cierta esta profesión y esto es un reflejo de todo el trabajo que su merced le ha dedicado quisiera agradecerle mucho a Dios y mucho a la vida por darme esta oportunidad de poder pues estar presente en el magno evento y nada profe pues un abrazo enorme muchas bendiciones muchas felicitaciones la verdad que se lo merece se merece muchas cosas más un abrazo vamos a darle el uso de la palabra a Daniel Steven buen hombre adelante Daniel bueno buenas tardes a todos los presentes en especial a usted profe conmovido también por esta obra tan importante que ha hecho muy gratificante y felicitarlo profe felicitarlo porque ha hecho un buen trabajo ha aportado un gran aporte a la universidad se ha reflejado también mucho en las clases que siempre nos encaminas por un buen camino de ser mejores de alcanzar siempre de ser unas buenas personas y como siempre algo que tú nos enmarcas y es el cambio la transformación como personas y como seres humanos para poder llegar al éxito de antemano le agradezco profe y gracias por todos tus buenos aportes y y por el día pues por estar aquí compartiéndonos esta gran obra que que ha sido muy gratificante para todos gracias profe un fuerte abrazo gracias muy bien muchas gracias no hay ninguna intervención más por ahora pues hasta aquí damos por finalizado el evento del ascenso de categoría profesor Jaime Augusto no sin antes agradecer por parte de la Secretaría General de la Universidad Nacional a los evaluadores externos al evaluador interno pues estos logros para nuestros docentes de cualificación es importante para el desarrollo misionero de la Universidad y también personal de profesor Mateo agradezco también agradezco a la doctora Gina y al señor Miguel por toda la colaboración que he recibido de parte de la Universidad para este este paso muchas gracias de verdad los tengo en mi corazón bueno muchas gracias profe le pido un favor a los evaluadores que por favor me regalen un minutico voy a dejar de grabar solo es para darles unas indicaciones últimas pues debido a que tenemos que hacer la la presentación de manera virtual nos falta un último requisito a todas las personas que nos acompañaron muchas gracias y damos por finalizado el evento a todos muchas gracias por estar ahí siempre los tendré en mi mente los amo mucho un abrazo bendiciones a todos gracias profe feliz tarde